Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Gaby y les voy a presentar este producto. Estuve hablando de esto en mis redes sociales. Este producto lo compré por Amazon. Lo usan las chicas allá en Corea, en Japón, porque esas chicas normalmente tienen lo que se llama monopárpado o algo así. Existe esta presentación y también hay una que es una peguita. Ese no lo he podido probar porque imagínate, tengo dos mil banditas de estas. Te voy a estar mostrando cómo se usan. Espero tus comentarios. Estas banditas que yo uso, que realmente son para las chicas asiáticas que no tienen como que el párpado tan pronunciado. Más bien el ojo asiático es como más almendrado. Por ejemplo, en Corea del Sur es demasiado común hacerse la cirugía de párpados. De hecho, es súper económica. Prácticamente un procedimiento de rutina para ellos. Bueno, yo estaba leyendo sobre eso, pero también veo que así yo tenga mi ojo no asiático básico, no normal, sino básico. Tengo un problema que es que esta piel como que cae muchísimo. O sea, cuando yo estoy normal, esta piel me tapa el delineado. Y eso a mí me estresaba. Entonces, yo dije, bueno, pero si a ella le saca párpados, quizá a mí me ayude. Entonces, lo compré y decidí probarlo. Ciertamente, si hay una diferencia, hay que saberlo pegar bien porque hay veces que sí se nota muchísimo. No se cae durante el día. Lo he usado durante todo el día y no se cae. Así que hay que saberlo ubicar. Te voy a enseñar más o menos cómo es que yo me lo pongo. Y de hecho, como podrán ver, verán que tengo un ojo maquillado y el otro no. Quiero mostrarles. Normalmente yo estoy en este tipo de expresión como para hablar con las personas. Porque en mi subconsciente, creo que siempre estoy consciente de eso. Siempre estoy pensando de que el maquillaje no se me ve bien. Y siempre trato de estar en esta expresión como para levantar esta parte. Lo cual creo que a largo plazo va a ser contraproducente. Que me puede salir una arruga o algo así aquí en la frente. Pero bueno, esta es la Gaby normal. Hablando con todo el mundo. Y cuando estoy sin hablar con nadie, fíjense como toda esta piel me tapa aquí. Entonces termina viéndose así como feo. No me gusta. Por eso entonces vamos a probar las banditas. Las cuales tienen estas dos herramientas. Esta es para seleccionar la bandita. Y esta para ubicar en qué nivel la vamos a pegar. Trae varias. Y he usado varias. Vamos a despegar esto. De verdad que... Ok. Hay que tener mucho cuidado porque no le queremos quitar la pega. Entonces, yo voy a elegir... No elegir. Sino ubicar donde yo siento que tengo el problema del párpado. Que la idea es que se me viera así. Luego que uno más o menos tiene la idea. Ok. Necesito una mesa con un espejo más grande. La pegamos. Fíjense que no se ve mucho. Aunque a veces sí la veo. No, obviamente no se siente nada. No es como que vas a estar incómodo todo el día. Pero hay que ubicarla bien. A veces tengo que hacerlo dos veces. Vamos a ver. Bueno. Creo que quedó... Bien. Ahora vamos a hacerlo de este lado. La puedes hacer. Si te puedes hacer el maquillaje y pegarla encima del maquillaje. O que podemos aplicar el maquillaje sobre ella. Ahora vamos con este. Realmente mi problema es este ojo. Vamos a pegarla aquí. Ok. Este me quedó mejor. A maquillar. Aquí tienen el después. La mirada sí se ve como un poquito más abierta. Para abrir la mirada también existen los lentes de contacto que te hacen la pupila muchísimo más grande. Eso me los voy a comprar más adelante. Son un poquito caros. Me parecen muy caros. Todo lo que pase de 15 dólares para mí es extremadamente caro. Así que será después. Pero queda bellísimo. Se los voy a mostrar para que vean. Hay personas que no tenemos esta mirada abierta. Entonces tenemos opciones hechas por asiáticos. Me encantan. Oh my god. Algo me entró en el ojo. Ok. Tengo muchas cosas que mostrarles más adelante. E iré haciendo videos poco a poco. Comenta si te gustó este producto. ¿Te parece que es demasiado para la rutina? Porque ya de por sí aplicarse maquillaje y aparte de esto quizás tome tiempo. Pero yo siento que lo podemos usar en eventos especiales o algo así. A mí me parece que queda bien. No se ve tanto. Y yo doy fe de que no se cae. Bueno amigos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó denle like. Me dejan sus comentarios también sobre qué opinan de este producto. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!